Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que si os guste bien. Vamos a contar el capítulo número 10 de Yatogame-chan, que el último capítulo básicamente nos explican de un concurso de fotografía en el cual cree que la guaya no tiene personas feas porque está diciendo, ¿sabes de asustar a la más? Nuestra pequeña idol. Y pues básicamente habla de eso, habla del concurso y en fin. Por eso Yatogame estaba encerrado y por eso veamos a nuestra pequeña idol que quería profanarla a Yatogame. Tiene más formas de peinar a Yatogame. Chep. Literalmente quiere decir, ¿y estas orejas? En plan, ¿y esta zona de pelo? Vamos a peinarla. La toca, la baja un poco y ¡pum! sale el peine volando. Y dije, ¡como las de Kasumi! Después voy a ponerlo. ¿Qué? Si no fue a la mamá era Kasumi Toyama. Si no fue a la mamá porque a veces me equivoco el apellido, pero creo que era Toyama. En fin, pues eso. Después de estilo de peinado dicen, no sé cómo lo llaman, estilo de peinado. De una forma rara, pero bueno, que la Sensei lo recuerda y dice, como se hacía antes en... Pero bueno, me fui a tomar yo pues, porque Yatogame es un pelo random y lo cuelo, pero en fin. Luego que luego vemos las imágenes que estaba bastante bien, luego a la presidenta y nuestra pequeña idol las ha quedado muy bien el pelo. Miren, ponjoso y suelto. Muy mona, que da por cierto, se quita el gorro y uff, nos enamora. Y la presidenta también, la bucho también. Ponjoso y llamativo, es muy bonito. Muy kawaii es. En fin, capítulo 9-10. Light Nia. Nagoya... Nagoya todavía hace calor en verano. Creo que sería mejor usar ropa de verano como se esperaba. Decidí comprar un helado en una tienda de conveniencia, aunque fue evacuada debido al calor. ¿He comprado Yatogame? Jin golpeó la barra de chocolate. ¿Qué es un producto nuevo? Sasatsu, es una barra de Asuki famosa por ser duro, Tadakusha-chan. En fin, ok. Vamos a poner las imágenes grandes aquí. Oh no, empiezan los memes de Yatogame por su cara. Oh no. A ver, vamos a verlo en grande, en chiquita. Un momento. Hola, has sido un mes que no por el este. Gracias, miña Dolcham. Eh, bueno, aquí vamos a ver que están en pleno calor los tres. Porque está la presidenta Yatogame y Jin están... me muero el calor, por favor. Tásquete. En cambio esta pequeña ídol no. Se la ve normalita, tranquila. De la vida, en fin. Raro, okashi. Bueno y luego Yatogame memes que se comen un helado y su cara está rota. Memes. Eh, helado y ¿qué es eso? ¿Chocolata? ¿Te parece chocolate? ¿Te parece de frijoles? ¿Huecara? Y luego quiero gasearme. Y aquí vamos a la presidenta que está... Bueno, a la profesora, a la sensei que está con... Té. Té de hierbas. ¿Cómo que es eso? No sé qué es eso. En fin. Kawaii. Yo todavía no le sirve el peinado que se lo ha peinado, pero de repente salto la... El relleno. Más bien el... ¿Cómo se llamaba? La... Ah, la gomina salió volando. ¿Cómo apuntas? Aquí salió el peinado. Está flipando. Guay. Acabo de ver el capítulo, eso sí. Como sabéis Yatogame, como son tres minutos siempre me lo dejo para el día de la grabación y me lo veo y lo tengo más fresco. Y al final ganó el concurso. El jodido es que al final quedaba en tercer puesto el peinado Yatogame normal. Cojones. Es que es para... Es para... Tocar sus quintamas. En fin. Flipante. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!